hola venda cómo están venimos aquí conmigo vamos a hacer la siguiente misión del dojo y la cual corresponde a la última vez hicimos la kusarigama ahora se llama ojos afilados y vamos a usar la aguja bueno yo he recomendado 100 no hay tumbas para que no puedas morir las recomendaciones de maestro de voy a por dos loto negro piel afiladora por dos y sólo se puede usar esto bueno estamos tres elixiris bueno tenemos tres elixiris y vamos a ver ojo con la maestra mumio es muy raro que me pidas un favor pero está bien está bien entiendo si puedes vencer me enseñaré las artes de la aguja de los ojaya pero te advierto que si no te esfuerzas en combate terminarás muerta ojalá de veras no acordaron acordar de yuyo que es la experta en el pensé que iba a salir otro maestro pero qué bueno hacerla es hablar de una buena narrativa bueno la historia de nioh no es tan chida ni es la más chida ni si era la más chida pero bueno un ataque pesado no porque quedé muy vendido este es el cargado si la es normal nada más haces esto creo que el mediano ese es el mejor pero el bajo no tiene nada de ser baja muy poco pero se ve chulo entonces voy a ir con el ataque medio banda entra el mumio muestra lo que hacen los ojaya la posición alta es la más rota de esos weys porque te quita la estamina de volada voy a aplicarles el sojayazo sojayazo la posición alta estamos en los que están cerrado ¡Payaso! ¡Bájalo! Casi me atoro, casi me atoro esta posición baja eh esto nos puede beneficiar porque hace combos medio largos a esta atravesadora le bajé 700 de un madrase a muchos les gustó la aguja banda de los que ya eran novatos, bueno de los que ya eran expertos y de los no expertos no van a ver si se me atoro jayazo, que chico jayazo es el bueno momio, vamos bien creo que esto se va a acabar pronto creo que la pasada leí en la espalda el chojayazo por eso le damos hace como en carrera esa arrepentida dos más y se acabó banda acabó mumio túnica de maestra es odachi bueno banda creo que lo que sigue ahora el dojo es la odachi voy a ir a hacer una puerta tori creo que sería lo más recomendable falta poco falta poco nivel de afinidad y eso ya lo haré detrás de cámara y subió un nivel no está nada mal las técnicas de huya de los sohaya fueron diseñadas con el fin de exterminar yokai quien no hubiera pensado que esos secretos terminarían siendo dominados por alguien como tú en fin si alguna vez quieres practicar un poco más házmelo saber pues claro la voy a subir un poquito más a la constitución la voy a subir como a 30 y después les digo voy a subir a la par coraje y constitución coraje y constitución está para tener un poco más de vida y bueno nos vemos en el próximo video creense y hasta otra bye